¿Qué es BEL? BEL es un proyecto en el que íbamos trabajando ya aproximadamente dos años y se inició como una idea dentro de la empresa Moyo Studio, que nos dedicamos al tema de marketing, desarrollo y desarrollo de aplicaciones móviles y vimos que había un nicho dentro del sector turístico y en concreto dentro del mundo hotelero donde no existían aplicaciones que ofrecieran las funcionalidades que nosotros estamos tratando de implantar con BEL. Sobre todo nos hemos enfocado mucho a la parte del negocio que tiene que ver con las ventas durante la estancia de los huéspedes y de qué manera personalizar la experiencia y conseguir mejorar tanto el servicio a nuestros clientes como también aumentar los ingresos mediante la personalización de lo que se les ofrece y los servicios que se facilitan a cada uno. Muy bien, muy bien. La verdad que nosotros igual que sabemos en lo que somos fuertes, sabemos cuáles son nuestras debilidades y en este sentido creemos en los profesionales, igual que hay muchas empresas que confían en nosotros para desarrollar determinadas tareas, nosotros estamos convencidos de que un sector en el que no somos expertos y que no conocemos en profundidad desde el punto de vista de gestión, pues obviamente requeríamos de personas que sí lo fueran. En este caso nos hemos asesorado por expertos con muchos años de experiencia en el sector turístico y en el ámbito de la comunicación tradicional también hemos contado con profesionales que nos han ayudado a hacer llegar el proyecto a nuestros posibles clientes y a darlo a conocer. En ese sentido estamos muy contentos. Con Intech, en este caso nos hemos presentado al congreso de Tic Tac, que nos parecía un congreso de mucho interés porque trata temas fundamentales de Bell, como es el turismo y la tecnología, y creíamos que era un marco ideal en el que presentar nuestro proyecto, en el que además tenemos la ocasión de verlo con posibles business angels o gente que esté dispuesta también a invertir en el proyecto.